¿Qué sería de mí si no me hubieras saltanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. El pueblo de la Póra y fuera de la piedra. Ya no hay nada que nos vamos a decir. En la piedra de la piedra. ¿Qué es la piedra? ¿No? No. No. ¿Qué es la piedra? ¿No? ¿El pobre? ¿No tienes que ir a la piedra? ¿No? 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 ¿Qué es la piedra? ¿No? 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 para hacer una espada de narco y terrorista a ver, ¿por qué es una espada de espada? esta espada de trenza, está el mar y le ponen un linterno de la espada invitaron a la espada de una torta para la producción, ¿qué es? a ver, usted tiene una espada de espada esta torta de espada de espada de espada está, ¿qué es el espada? ¿puedes ver con su boca? ¿qué es el espada de espada de espada? ¿qué es el espada de espada de espada? hasta acá, ¿qué es el espada de espada de espada? que tengo pincho hasta que hasta fe te su casa esta torta, torta, bonita ¿qué es lo que me puso y yo? ¿qué es lo que me puso? ve si van a ver esa tortita guardenla primero vamos a morder después van a moscar grave siempre van a mis quedas ¿no? ¿qué es lo que me puso? no me puso que te lo puso no me puso eso bueno y si no puso me puso como si ¿qué? no me puso no me puso ¿qué? ¿ que me puso? ¿que me puso? Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? ¿Cómo va? Ya está... ¿Voy a agarrar las manos? No. 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 No, No. 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 No, Me. a los rostros y calcines y las que se han vuelto a la taza. ¿Cómo se llama Aroja y Archurani? ¿Cómo se llama Archurama? ¿Cómo se llama Mamita y la taza? ¿Cómo se llama Mamita? ¿Cómo se llama Mamita? ¿Cómo se llama Mamita? ¿Cómo se llama Mamita? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.